San Pedro Cholula, Puebla, tras el asesinato de dos menores, perpetrado por su propio padre en San Pedro Cholula, quien después de cometer este acto se quitó la vida, las autoridades dieron a conocer que el homicida, identificado como Raimundo, de 59 años, venía planeando este crimen desde la Ciudad de México, donde radicaba luego de separarse de la madre de sus hijos. Lea también, hombre mata a sangre fría a sus dos hijos en venganza a su expareja a sí mismo dieron a conocer que en su domicilio había dejado retados póstumos, así como en el hotel donde mató apuñaladas a los menores mientras estaban a su cuidado. Se dio a conocer que Raimundo era maestro de danza y contaba con antecedentes por el delito de violencia familiar, razón por la que se encontraba separado de su esposa desde hace dos años. Dicha situación orilló a que él se fuera a vivir a la Ciudad de México. Cada fin de semana viajaba a Puebla para visitar a sus hijos de 9 y 6 años de edad. Te puede interesar, hombre mata a su hija por accidente al limpiar su arma sin embargo el sábado pasado, después de haber recogido a sus hijos se los llevó al hotel ubicado en San Pedro Cholula. Después de seis horas de no saber nada de ellos, la madre le marcó al celular de su exeposo para saber de los niños, sin embargo este nunca le contestó, por lo que empezó a preocuparse e incluso inició la búsqueda de los menores e incluso, la mujer acudió ante la Fiscalía General del Estado para reportar los hechos pero al exponer que su exeposo es quien había pasado por ellos, la situación no generó mayor preocupación para las autoridades. Según informa El Sol del Puebla, horas más tarde, el cuerpo de Raimundo fue hallado pendiendo de un poste de telefonía mientras que los dos infantes fueron ubicados sin vida en el Hotel Corintios en San Pedro Cholula, donde solía hospedarse. Se sabe que todo al parecer ya estaba planeado debido a que antes de viajar a Puebla, planeó el homicidio por vengarse de su expareja por supuestamente culparla de infidelidad, el hombre dejó varios recados en su domicilio, pedía que borraran sus redes sociales y que rescataran algunas fotografías de su celular. Los cuerpos de los menores fueron entregados a su madre desde la tarde del lunes, en esta nota, crimen asesinato padre e hijos San Pedro Cholula Puebla Hotel.